La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas acompañó a familiares de personas desaparecidas en su tránsito por la entidad, quienes recorrieron varios centros penitenciarios, el servicio médico forense y hospitales en busca de pistas que les ayuden a dar con sus seres queridos. Luz Domínguez, presidenta de la comisión, detalló que fueron varias instancias las que apoyaron a esta caravana en días pasados. Se hizo recorrido por el establecimiento distrital de Río Grande, el cerezo de Fresnillo, el cerezo varonil de Cieneguillas, el cerezo femenil de Cieneguillas, el centro de internamiento, el Instituto de Ciencias Forenses y también estuvieron acudiendo a algunos hospitales. En esta caravana la Comisión de Derechos Humanos con su personal les dio acompañamiento, se encontraron algunos hallazgos de información respecto de casos concretos a los cuales se les estará dando seguimiento y en esta tarea la Comisión de Derechos Humanos les da acompañamiento. Fueron 19 hallazgos los que se registraron en este recorrido y que esperan ayuden a dar con el paradero de las personas desaparecidas. Sin embargo, Domínguez Campos destacó la necesidad de que en Zacatecas se tenga una política integral para la búsqueda de personas. Según las propias colectivos, aproximadamente 19 hallazgos, es decir, información relacionada con los casos concretos y bueno, esta se habrá de verificar a efecto de determinar si efectivamente es confiable esta información y si estos datos conllevan a la localización de las personas desaparecidas. Lo importante en este asunto es señalarles que es muy importante que exista en Zacatecas una política integral en materia de búsqueda de personas. Exhortó a la creación de una ley estatal de desaparición de personas que establezca protocolos efectivos de búsqueda y que destinen los recursos necesarios a este problema social. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.